Muy buenas chavales, aquí Felin, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Battlegrounds Archivillano Rafaam y Yogg-Saron fin de la esperanza Rafaam tiene mejor puntuación que Yogg-Saron, aunque son los dos de tier 2, son los dos bastante buenos De hecho fijaos que yo he instintivamente ido a por Rafaam, me parece mucho mejor Y yo últimamente que he subido en gran parte menos vídeos y estoy accediendo también menos stream de Battlegrounds Porque me siento bastante atascado, no me está gustando en general mucho el meta actual de Battlegrounds No siento que aprenda durante las partidas, no me parece tampoco muy bonito Está siendo más agresivo, más highroll y más bestia que nunca, por así decirlo Se me hace en plan, no sé, que no entiendo muchas cosas muchas veces Entonces bueno, voy a seguir jugando, voy a jugar aquí una partidita en parte por vosotros Por traer cosas variadas Y a ver, este es más posible que empate partidas que este Así que supongo que debería de piquear este Vale Aún así Con Yandish Si sobre todo si pilla token no va la cosa bien Hay robots, así que Yandish con robots ya sabéis que vamos Tiene una ventaja muy bestia, no hay demonio en esta partida Vale, perfecto Ha rentado muchísimo pillar este porque hemos ganado en lugar de perder Si hubiésemos pillado la protectora justa Y no congelo la de escudo divino porque aquí me puede salir otro dragón O pareja también El cazamarea es mejor Este me garantiza más ganar combate Creo que es este casi siempre, ¿verdad? Además es pareja, ¿sabes? El tema de triple siempre es muy bueno Puedo congelar Y podría pillar Podría pillar estos dos el próximo turno Subir de nivel Tres Vale, congelo Subo de nivel No, es que la subida de nivel no se queda limpia Es siempre mejor comprar el próximo turno Luego en turno seis subo de nivel Compro y pego el poder de héroe Oh, triple, lol ¿Triple de coste dos o de coste tres? Hago la fuerza Hago la subida de nivel por descubrir coste tres mejor ¿Qué se ha sido antes de lo que yo esperaba? Próximo turno compraría dos Es que se me jode la curva Esa es la cuestión No Voy a seguir respetando la curva, ¿eh? Tres, dos, seis Tía, que es el tiempo, ¿sabes? Soy una taza Ni me ha dado tiempo a refrescar, ¿vale? Ala Este, hola, que troleada Podría haber subido de nivel No me he fijado que la ha subido de nivel Si me hubiese fijado que la ha subido de nivel Yo también subía de nivel y pillaba coste más alto Bueno, en fin Me he quedado sin una ficha porque el tío ha decidido no subir de nivel Qué troleada Eso, no sé No sé hasta qué punto sale bien Nada, supongo que no está del todo mal Pero, jueg, cuánto hate Cuánto hate a mi personaje Básicamente he perdido un mana Y la posibilidad de descubrir coste 3 que habría sido mejor Aunque, bueno, esto no está mal para ese coste 2 Coste 3 Sí que hay algunos que son muy bestias Sobre todo, por ejemplo, el dragón El dragón que se va chetando en estas alturas de partida Va creciendo bastante Me tenía que haber fijado Lo que pasa es que, pues, estaba pendiente de tantas otras cosas Pero sí Tenía que haberme fijado Porque habría subido de nivel Aún así, pues, no me he jodido la curva Igualmente el próximo turno va a ser subir de nivel poder de héroe Y todo eso Aunque ya no estoy tan fuerte Claro, es que he perdido una ficha Ahora mismo tendría una ficha más Así que, bueno La troleada Que me he comido Vale, 93% A ver si pillamos uno de estos Un poco probable, pero Pues eso He pillado Basurilla Esta con el cubo divino es perfecta con el otro Ya que lo aprovecha muy bien Por eso me he pillado ese Ese Ah En lugar de la piratita Igualmente el early gain está siendo fuerte Aunque me hayan denegado una ficha Y nada Esto es subir de nivel Es una mierda de ficha Lo sé Pero bueno Se me queda bien Y lo bueno de Rafan es eso Que voy forzando subir de nivel Antes de lo que debería Porque esto me cuesta solo uno Y ya está De hecho el próximo turno Es muy loco Pero puede que rente Subir de nivel y poder de héroe También de nuevo Depende, ¿no? De si este combate También me va bien Lo hago Aunque me cuesta un poquito de vida después Pero ya hago Empiezo a pillarme fichas de mejor calidad En nivel 4 de taberna Y no en nivel Y no en este nivel, ¿no? Que me vayan saliendo cosas mucho mejores Básicamente No hay demonios Entonces, básicamente Este lo vi Va a ser fuerte Porque los demonios Probablemente Lo que mejor Peor transición a late Vale Vale, 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 vale Banana Por ahora mismo No sé en qué gastar la banana La verdad No tengo ninguna ficha Que sepa que va ¡Oh! ¡Oh! Dios mío A pirata ¿Qué es esto, tío? Esa ficha es buena siempre Por lo general Mirifica a piratas Ese golpe ha sido brutal ¿Inquierda? Bien Vale, vale Ha sido una derrota Que para lo que podía ver Sí ha estado bien Vale Esto es pareja Esto es otro dragón ¿No debes hacer un turno de transición o no? Esto es pareja Me atrae la pareja Pero en realidad no creo que deba No, venga Sí, vamos a hacer esto Porque No creo que me rente hacerlo de otra manera Y el plátano este No lo veo nada útil Gastarlo ahora El plátano viene del rey Mukla El poder de héroe del rey Mukla Es que da Dos plátanos a él Entonces Da más uno Más uno A donde él quiera Y al final de ronda Le da Un plátano A todos los demás jugadores ¿Vale? Entonces claro Gasta un maná No sé Además el rey Mukla es marísimo No sé si se volvería un buen héroe Si su poder de héroe No ayudara a los demás Probablemente sí No lo sé 100% luz A ver si Vale, bien Aquí vamos el engendro de héroe De lujo De lujo A ver si conseguimos matar un par de fichas Sobre todo los que pegan bastante Este no lo voy a matar en la vida Ya lo sé Bien, vale Un dañito menos Limpiar este Ah, esa es la buena Venga, vale, vale Me vale, me vale Teniendo en cuenta que he subido de nivel Y que estoy débil Me vale Vale, y ahora buscamos pues fichas de mejor calidad Y el engendro Que tengo un montón de mierda Tengo nuevos reflutas para ti Vale Este Al final nunca termina de salir bien en esta fase de la partida Esto por ahora lo voy a comprar Guau Vale Sin duda Esos dos sin duda El saltador diente de hierro Tiene buena pinta también Toma una de oro por las molestias Ay, Bob Vale, esto sí lo puedo poner en un huevo Porque seguramente los huevos sobrevivan a late game La cuestión es ¿Es lo mejor que quiero hacer? ¿Lo mejor que tengo por hacer? ¿O prefiero hacerlo en otra ficha? Aguantarlo por si pillo una hidra Ten en cuenta que al final Esto puede ser decisivo en este combate Aunque en una ficha como esta Tampoco tiene muy buena pinta Fíjate, el raíz muco La va peor que yo Vale, muy favorable Perfecto Mata esto Bueno, sé que ahora mete solo uno de daño Pero es que esta es muy buena esta ficha Y escala muy bien el late ¡Oh! Tenemos triple de engendro De lujo Vale Aquí me surge La grandísima duda De si coste 6 O coste 5 Me sale la gran duda Buen golpe ese Bueno, en realidad ya da un poco igual Empate Pero bueno No me importa Porque mi experiencia Lo del coste 6 Tampoco está nada mal Aquí sería Transicionar a dragones Es muy caro No sé Voy con uno que va con mucha vida Yo creo que no lo hago Además varón también está muy bien Vale, esto es bastante cute Despota Despota Tenemos dragón Robot Despota es lenta Mamá osa Voy a pillar despota Pero tengo muy serias dudas Sobre si renta esto realmente o no Esto normalmente lo compraría Porque va bien con despota Pero hay que gastar un oro Que no creo que me pueda permitir Ahora mismo Este dragón es millones de veces mejor Y creo que sí que renta invertir en este Y todo esto renta muchísimo Aunque tenga despota Toda esta sinergia de robots Es demasiado buena Hay que invertir en eso seguro Vale, este creo que me renta Por ahora quedármelo Este lo voy a mandar fuera O esto, venga, esto A ver si me sale otra raza Wow Vale Me estoy saturando Que el ritmo no pare ¡No! 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 Demasiadas cosas que hacer, gente Y mira que sigue siendo favorable Pero, oh Dios mío He perdido el triple del huevo ¡Qué desastre! Es que me está saliendo Mucha más sinergia de robots Que otra cosa Esto me ha enfriado muchísimo Tío, como lo he congelado ¡Qué gracia! ¡Qué desgracia! Vale, igualmente Fíjate, eh Pegajoso El pufo de Maldon Maldon ¡Oh, qué mal! El triple del huevo ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Te has subido de nivel? No Vale, estos son más robots Es que no paran de salir robots Es que me va a obligar un poquito la déspota, eh A ver Esto está bien Claro que tengo esto Y esto no lo voy a vender nunca Esto también está bien De hecho, probablemente mejor Puede ser mi última unidad Vale, y la idea es ¿Subo de nivel? Sí A mí tampoco me gustaba Toma una de oro Por las molestias Me quedo con esto No, venga Si vendo esto también Y el poder de aquí Estos dos al final Y esto No sé a dónde Supongo que a lo de escudo divino Tiene mejor pinta, ¿no? Y subo Hostia, madre mía Estoy empanadísimo, eh Que flipas Vale, 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 vale Que además eso Ir subiendo de nivel está bien Por el tema de Pillar ante los amalgadones Y toda esa pesca Aunque haber gastado oro en En intentar buscar Oh, tío Lo del huevo Qué dolor En fin Es que mira, muy favorable Eso Me están saliendo muy buenas cositas Con lo que tenía ya Se mató un mando así Espectacular A ver si me popean un huevo Lo bien probable Pero bueno Oh, esto me viene Me viene Que es increíble Qué gracia Que no lo hayas magnetizado Porque me viene De un espectacular Y ya está Ahí ya Bueno, el dragón realmente Solo tengo Bueno, sí Estos pueden perder El escudo divino Varias veces Wow Otro Pues ya creo que no Manetizo Ninguno de los dos huevos Vamos a ver Es decir Que no Hago triple Parece que puedes conseguir Me renta Diría que sí Porque descubro Coste 6 Y aparte No tengo que vender Ninguna cosa más Amalgadón Sin duda Amalgadón Lo puedo jugar ya Puedo magnetizar El amalgadón Uno de estos En huevos Seguro Roleamos Venga Contrata Uno de estos Reclutas El amalgadón Se adapta Tres veces Solo Lo quiero jugar Ya, ¿verdad? Caldo Pero es que le puedo Meter esto Vale, lo vamos a dejar Por aquí Así ahora mismo Meterle Escudo divino No creo que sea Una gran diferencia Y Y quiero No quiero vender Nada de lo que tengo Aquí Esto está bastante bien Sé que me puedo Sé que puedo ganar Más, pero Voy bien Esto es codicioso Lo sé Pero me parece Que me lo puedo Permitir Vaya Y en principio Antes de que Pegue Antes de que Le peguen a este Este recupera El escudo divino De hecho Esto lo voy a Poner más Al final No tan al final Para que El tema Del Del área No le moleste Aparte El despota Va chetando El amalgadón También Este será El que termine Vendiendo Tarde o temprano Vale Pero por ahora No tengo prisa 100% De Wayne Es que fíjate Wayne muy fuerte ¿Eh? Poca broma Tiene como Está ahí Con el tema De los dragones Guacamayo Guacamayo A mi no me interesa Mucho Pero bueno Da igual Vale No sé si es letal Pero sería bastante bonito La verdad Pues ya está El segundo Mata al tercero Le quito casi media vida Le quita más de media vida Pero lo tenía él Un poquito menos De media Yandir se está muerta Eso es brutal ¿Por qué congelado? Este No sé Que tenía Subir de nivel No lo he dado nada mal Lo de subir de nivel Lo digo súper en serio Busco antes más amalgadones Sí Voy a hacer eso Vale Voy a regalear una vez A ver si me sale algo muy bueno Esto Realmente Ahora mismo A no ser que lo vuelvan a poner En el huevo Pero es que el huevo Lo que quiero es triple Realmente Entonces nada Subimos de nivel Poder de héroe Esto Esto lo puedo poner Puedo ponerlo ya ¿El más 2 más 2 será más útil? No lo creo Este que puedo hacer así perfectamente Y ya está ¿Sabes? De hecho Este después Para que se active en el huevo Y dé el último aliento De esto Esto lo pongo primero Que salgan las plantas Y toda la pesca Ah El problema es que tenga Tiene bestias A lo mejor tiene hidra Entonces mejor así ¿No? Que este tampoco Este me carreglea muchísimo más vasto Vale Vale Si tiene hidra Ya está Que se muera esto Y si no Aunque este no recupere el escudo divino Igualmente que saque el 8-8 Puedo rolear es verdad Nada Esto le da buffo de bestia No está mal Vale No tiene hidra Pero bueno Fíjate Que ratios tío ¿Por qué me va tan bien esta partida? No lo entiendo Vale Igualmente lo ha recuperado a tiempo Un 8-8 de todos modos Está bien Está sacando el máximo Aún así Es súper favorable Fijaos Oh Va a sobrevivir al final Ese golpe de la déspota Le va a ayudar a sobrevivir Era muy probable matarlo Pero no Vale Top 4 Bien 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 Me devuelve la moral Estaba teniendo una recha muy mala De Battlegrounds Vale Pues vamos a buscar mejores Mira otro malgadón Y el huevo Maravilloso Maravilloso Vale Esto lo pillo Y voy a ver si sale Bran O algo así Aquí no quiero nada Aunque los escudos divinos Ya en esta fase Puede ser relevante Pero bueno Vale Esto es brutal Todo esto es muy brutal Robot no hace falta Que lo juegue primero Así es que lo voy a jugar Esto primero Vale Veneno Veneno escudo divino Maravilloso Aún así Esto lo quiero Para ver si me da El veneno de este ¿Verdad? Kalecgos Ciega enemigos Nada de esto quiero Realmente Bueno Kalecgos Tengo 3 dragones 4 dragones Técnicamente Kalecgos Está bien En realidad Sí Y estos son dos escudos divinos Vale Quitaría este Y probablemente Ya la des puta También ¿Verdad? Dragones A ver Así ¿No? Que este salga después Que claro Este puede que ya no active Escudos divinos Pero bueno 96% de letal Madre ¿Qué está pasando? Tieta partida No entiendo nada Manda un Bran Perfecto Lo del Bran Ay No entiendo nada Wow Superplantas Aunque bueno Ahora mismo el Bran Tampoco es que sea muy útil Me ayuda más A conseguir el veneno Eso sí que es verdad Pero entonces jugaría Kalecgos más tarde Pero mejor busco el veneno ¿No? Sí Vale Guacamayi Despota Fuera Esto es solo un duel Entre mí Y el Regex Anime Entonces pillo esto Esto también Que crito de batalla Aquí hay más critos de batalla Vale Entonces esto fuera Esto fuera Empezamos con este Porque quiero asegurar Pillar veneno Para esto Nada Veneno Perfecto Vale Ahora O son 4 de vida Más a esto No Renta más Kalecgos ¿Verdad? Correcto Son más buffos Con Kalecgos Estoy flipando Con esta partida Muy en plan ¿What? Grito de batalla Grito de batalla Grito de batalla Bueno Eso realmente No ha hecho bien En venderlo Porque puede que lo necesite Vale 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 Pues ya está Así mejor Para que Hydra No mate a esto Y me garantice Recuperar el escudo divino Aunque esto lo podría poner Al final fácilmente No lo sé Voy muy fuerte No creo que pierda Muy favorable Lo que pasa es que el tío Tiene un montón de vida Tienen a Dina Pero fíjate que incluso Yo con mi Kalecgos El escalado es muy bueno Vale Esto Los amalgadones Están muy llenos Porque las plantas Popean escudos divinos Uy ese golpe Madre mía Debe hacer muchísimo daño ¿No? Oh que dolor eso No Ese golpe no Es 16-16 El Robosaurio ¿Sabes? Lo importante Es que no perdemos Y encima Nos seguimos escalando ¿Sabes? Con el Kalecgos Esto está bien Esto está bien Que encima de todo Los tontos estos aprovechan Este siempre se compra Por si te sale la pirata Que va chetando Por gritos de batalla Que desinergia Esto está bien También Esto lo ha quedado Un poco igual Lo pillamos Un poquito de batalla ¿Puedo poner este Como última unidad? No Buscamos otro Grito de batalla ¿Verdad? Un poco Como última ficha Mejor esta Bueno Es que realmente Esto Es un grito de batalla Ya para casi En general El Pogo El Pogo Para que no se confíe Vale Tiene el efecto De flagelo Quizá estos juntos Es lo que no hay que hacer Porque estos dos Son los más valiosos Si, ¿no? Tiene pinta De que son los suyos Vale Así Este posicionamiento Tiene buena pinta Todo el mundo Va a por ti Cuidado Cuidado El que no me quite Los dos escudos divinos De los amalgadones Vale Casi 100% de win 50% de victoria Ha hecho triple Nadina Da lo mismo Si es que tengo yo Más estadísticas En los dragones ¿Sabes? Pueden sobrevivir Incluso el golpe Del escudo divino El Pogo Te lo explica El Pogo Perfecto He sobrevivido Caldezco Son suytañitos Oh, a uno Da igual Da igual Da igual Esto ya pinta Victoria Estoy contento Estoy contento Quiero todo Los gritos de batalla Básicamente Soy una tapa Un clásico Yo solté a los perros Venga Contrata a uno De estos reclutas Un dos gritos de batalla No, deberíamos ganar Por dos gritos de batalla No voy a congelar Pero en principio Es que no sé No se me ocurre Es que no puedo progresar más Tengo dos amalgadones ¿Sabes lo que te quiero decir? Además este Viento Furioso Al principio mejor Para que Nadina No haga No dé los escudos divinos Y pueda matar Estos cosas antes 17 gritos de batalla Que hemos jugado Desde que pillamos Caldezcos Este que lo teníamos Ya de antes Los amalgadones Ya cuentan Dios Cuanto Los amalgadones No le caben Todos los buffos Que claro Lo chulo de los amalgadones Con Caldezcos Es que se benefician De todos los gritos de batalla Que vaya jugando ¿No? Y estos dos Que son demasiado buenos Como para quitarlos Simplemente Son muy buenas fichas Por su estadística Y punto No sé si me da tiempo Nunca Claro Con las plantas Le cuesta Este perder El escudo divino Y recuperarlo ¿No? Pero bueno Por culpa de esto Es que matamos ya Estos dos Antes de que Nadine Haga Brock Vamos No Está muerto ya Ah Que se ha rendido Se ha rendido Se ha rendido Dios Hace mucho tiempo Que no tenía una partida Tan brutal Viergen santa Y no sabría Cuál es la gran diferencia Que he hecho Con respecto a otras partidas Pero bueno Porque ya os digo Si antes estaba en 9000 Y ahora estoy en 8700 O así Se ha rendido Ve que voy demasiado bestia A lo mejor Simplemente tenía que tomar Un poco de De desconexión Y ya está Más 100 Ya a ver Pues nada más Mira si es que Os voy a enseñar Mis anteriores partidas Octavo puesto También es verdad Que es el rey de las ratas ¿Vale? Pero Omu Sexto puesto Mayep quinto Con una Yandis cuarto puesto No sé No terminaba yo De encontrar mi sitio Pero eso La verdad Me satisface Me satisface Así es que nada más Chavales Eso es todo Lo de siempre Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Y nos vemos pronto Cuidado mucho gente Hasta otra Tu mundo está condenado Y nos vemos en el próximo Chavales